Como fuere, ¿qué opinas de este tema? Bueno, es una discusión futil, ¿no? Porque vamos a terminar discutiendo si pasan los meses en que se va a hacer el 10 de diciembre o el 10 de enero y cuál es la diferencia. Un dígito en el año, nada más. Creo que las elecciones hay que llevarlas a cabo. A mí me parece un plazo razonable, abril del 24. Entiendo que hay esta presión en la calle. Pero yo creo que lo que están pensando los izquierdosaurios es presionar a Dina para que finalmente tengan que enfrentar la posibilidad de renunciar. Porque en el esquema que yo percibo que ellos podrían tratar de empujar es que suba alguien como el general Williams a quien es mucho más fácil construir una narrativa de gobierno cívico-militar y que la represión y lo van a provocar. Gobierno cívico-militar fujimorista porque Marta Moyano sería la presidenta del Congreso, además. Bueno, entonces es hacerle el juego a esta gente. Ahora, tú sabes que yo discrepo contigo de cómo le has dado con palo a la presidenta. Son posiciones. Pero creo que tampoco la podemos... Hay que sostenerla y además bien hay que apoyarla para que haga lo que tiene que hacer. Gracias.